Por conducir de manera imprudente, el chofer de un camión que transportaba hielo colisionó con una camioneta cargada con garrafones de agua purificada en la región 95, lo que ocasionó que esta última se volcara hacia su lado derecho. Los hechos se registraron a las 9.50 de la mañana sobre la avenida Comalcalco con calle 22, cuando el operador del camión Chevrolet Placas SZ88474 del estado, que transportaba hielo Félix Jiménez Zelaya de 28 años, no respetó su alto y colisionó a un costado de la unidad de agua purificada Placas TA80351, manejada por Giovanni Gómez Andrade de 21 años. Del golpe, la camioneta que traía bidones de agua purificada se volcó del lado derecho, aunque fue para todos el accidente, ninguno de los operadores sufrió heridas de consideración y que ameritaban su hospitalización. A pesar de esto, los dos operadores fueron llevados a las instalaciones de seguridad pública para el deslinde de responsabilidades. En la lente Ricardo Vallejo y en la información Renan Moguel para Notivisión.